Soy Chester Chetos, sé que soy alivianado y eso me tiene sin cuidado Pero si de Chetos vuelo su queso, se me alborota el seso Comienzo a reventar y en Chesterator me logro transformar Por Chetos me da de lanzarme y poder alucinarme Como máquina tremenda Ay, la deline que los detenga La neta es que soy alivianado, pero por Chetos Me vuelvo alucinado Chetos, favor a queso y más que Adiós